El 26 Del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar O bien sea Rafa de Santos Yo bebé de Jesús Luis Sánchez Y hay gran martinelías Mis muchachitos Ay, aquel niñito Hoy viense a yo Se lo llevaron Su padre pa' Villanueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo en su tierra Un acordeón Fue el gran encanto De aquel niñito Que presenció una parranda Toca de mi liado el viejo Ese día me iba al colegio Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareas de mentira Porque papá me pegaba Hace tareas de mentira Porque papá me pegaba Ay, con el esfuerzo Que hacían mis padres Gané diplomas En un plantel educativo Yo fui quien criaba No de ambulante Les agradezco Como buen hijo el servicio Y si pudiera Reconocerles Dos corazones Que renovaran su edad Y se volvieran Y se volvieran A enamorar Y al poco tiempo Nacieran yo nuevamente Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Sobre lomas y sabanas Ay, cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo, Dios, me desvía Y me vuela junto a mi pueblo Me llamo, Dios, me desvía Y me vuela junto a mi pueblo Que ya te quede Mi periodista ¡Ay, me ganará un dos cuello!